Oh, gracias a la maqueta, necesitamos ayuda Ellos atacaron el wagon, por favor, nos ayuda Seguíme, te traigo a ellos Vale, a ver cómo hago esto Es que esto, claro, yo quería hacer un vídeo de relleno Y este es vídeo de historia ¿Sabéis cómo es? Vamos, no es que sea importante Pero ahí está Zebran Por si no os acordáis de él De nuestro amigo Zebran Pero bueno, así tendremos un personaje más ¿Qué pasa, hombre? Venga, a irse todo, venga, sin problema Son todos más, mejor A bocaos se hace falta Venga, claro, no tienen barbo ¿Cuál de ellos? Ahora te deja impresionar No, 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 no Ya sabéis el truco, primero la maga Ahora no puedo ver a la maga Me cago en la puto, bueno, pues Primero Zebran Me han paralizado la maga de los huevos En cuanto pueda voy a ir yo a por la maga Está Morrigan ya Cuando quieras te desparalizas, eh Madre mía Venga, creo que aguantamos igualmente No sé cuántos quedan, pero Queda Zebran ahí todavía Joder Venga, pues voy a ir yo a por esto Alas, ahí te queda, chaval Venga, que no pase para tanto Estaba viajando al pico de soldados Pero claro, esto es un encuentro No tan aleatorio Alistar, Alistar está aguantando el tirón Ahí lo tenéis ¿Tú qué haces aquí? ¿Cebran de mierda? A tu casa Podría matarlo, la verdad, eh Él es falsos y no está herido incociente Pero, Viu, si lo haces puedes atarlo y hablar con él Lo matas ahora Y a tomar por el culo No, hombre, no ¿Solo? Yo... Oh... 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 I rather thought I would wake up dead Or not wake up at all As the case may be But I see you haven't killed me yet Solo... ¿Hablará solo? Bueno, espérate que eso le gusta Antes he decidido... Esto tiene... Eh Ah, así voy a ser interrogado Déjame salvarte un poco de tiempo Mi nombre es Zevran Zev, mis amigos Soy un miembro de los Antevan Crows Brought aquí para el solo purpose De slayar a todos los hordes de los hordes de los hordes Que lo he fallado, maldito Vale, por favor Así estaría en tus brazos Para mí, por lo tanto Es un preciente bastante pobre, ¿no? Estar capturado por un target Parece un poco detrimental Pues, imagino Entonces lo lamento Sí, es verdad Es muy malo para mí Aquí son los cuerpos Antevanos Los cuerpos Antevanos Claro, de Antevanos Supongo que no escucharían mucho de ellos aquí Pero desde donde venimos Somos más infamosos Los cuerpos no poseen Oh, bien ¿Es eso lo que los Fereldans hacen? ¿Mocan a tus prisioneros? Sí, sí, sí Viene... Obviamente viene desde Antevanos Es que ni le pienso preguntar Obviamente era... Era él ¿Qué? No he pagado nada Los crpos, por lo tanto fueron pagados bastante ¿Pero lo entiendo? Lo que me hace A mí me hace como pobre es una mausia de chantry A mí me parece Ser un antevano no es para los ambiciosos Para ser perfectamente honestos ¿Entonces por qué? Cuidado ¿Y ahora que no has conseguido? Eso es lo que estamos estableciendo ahora ¿Cuándo ibas a volver? No, si hubiera sucedido hubiera vuelto a casa y los crows hubiera informado tu logaine de los resultados Si no lo sabía ya Si hubiera fallado, estaría muerto, o debería ser Al menos, en cuanto a los crows se preocupen No necesitas ver logaine, entonces Si hubiera fracasado ¿Qué puedo decir, eh? Soy un eterno optimista Aunque las chances de suceder en este punto Parece un poco lento, ¿no? Jajajajajaja No, no supongo que lo encontré muy divertido ¿Por qué no? No he pagado por el silencio No que lo ofrecí para vender Precisamente No sé si hubiera No se hagan No hay algo que estoy dando para mí No hay algo que estoy dando para mí A lo cual es que, si acabas de hacerle la interrogación Tengo una propuesta para ti Si tienes un pensamiento Bueno, aquí lo que es el problema Lo que haces, que no me maté a ti Así que la vida está perdida Eso es lo que funciona Si no me maté, las crows se harán Lo que pasa es que me gusta Lo que es que me gusta vivir Y tú, obviamente, eres el tipo para dar la espalda de los crows, así que déjame servirle a ti en vez. Para ser completamente honesto, nunca he dado mucho de una opción sobre la espalda de los crows. Ellos comprobaronme en el mercado de la espalda cuando era un niño. Creo que he pagado mi ahorita de vuelta a ellos más de 10. El único camino, por lo menos, es que se acercan con alguien que no pueden acercarse. Y ya está. ¿Y qué quieres a cambio? Venga. No se preocupen, nos vendrá bien. Las de esta depresación son para bajar los cabreos. ¿Y lo que tienes que decir, Sten? Sten no dice nada. Y ya está. Sí, lo de sin reservas ya sé cómo va. Ya sé cómo funciona. Ok. No, de momento te quedas en el campamento. Alistar no está de acuerdo y Morrigan no está de acuerdo. ¡Perfecto! ¡Pues nada! ¡Claro! Todos contentos, ¿verdad? Una carta. Amigos de Jenny y la Roja. Uy, eso me suena. No sé de qué, pero me suena. Lo de Jenny y la Roja, digo. Vale. Bueno, lo vamos a ir para que el que no lo sepa. Eh, Zebran. O Zebran, perdón. Como lo queréis llamar. No sé si tiene acento, ¿no? Zebran. Zebran lo llaman, sí. Zebran nunca. En verdad. En fin. Que es una opción romántica en el juego. Que... Tanto para hombres como para mujeres. ¿Vale? Y eso que escucháis es un perro ladrando, lo típico, ¿no? Eso nos sorprende. Vale. O sea, podéis... Yo ahora mismo podría coger y... Mmm... ¿Cómo se dice? Voy a decirlo sin que parezca ofensivo. Podría sentir el calor del cuerpo de Zebran junto al mío. Mmm... Vale. Pero no me interesa, la verdad. Prefiero... Ya sabéis. Vale. Pero que no pasa nada, ¿eh? Que si alguien quiere, pues... Bienvenido sea. ¿Vale? Con Leliana, que se me... No sé si lo comenté en su día. Pasa lo mismo. Leliana es una... Es una opción bisexual. O sea, para que puede ser... Tanto para hombres como para mujeres. Y ya está, vamos. Y ya no hay nada más. Vale. Ya podemos seguir hasta Pico de Soldado. Mira tú que bien. ¿Veis? Lo veis. Estaba yendo. Es que... Me ha cogido un poco fuera de juego. Pero bueno. Iba a venir aquí para lo que comenté en el vídeo anterior. Coger el equipo. Seguramente coja los regalos. Y los tenga a mano. Coger el equipo que falta. No sé si me falta algo más aquí. Esta gente se movió, me lo parece a mí. Vale. Lo primero ya que estamos aquí. Vamos a vender esto. Me ha daga de acero de cuervo. Vale. Me ha daga de cuervo. Ah. Vale, da igual. No pasa nada. Es mejor, ¿no? Pero... Que no es una espada que vayamos a usar mucho, eh. Vale. Vale. No tengo nada encima. Lo vendería todo antes. Vale. Vamos a coger esto. Vamos a coger... Vamos a cogerlo todo, ¿vale? Todo lo que es las armas y tal. El escudo de Kaylan. La cuchilla huesos de dragón. Vamos a echarle un vistazo. Estas son las dos armaduras completas. Y la del coloso. Vamos... Y esto. Tengo espacio de sobra, así que no hay problema. Vale. Vale. Aquí... Aquí al revés. Aquí lo que hay que hacer es lo contrario. Esto fuera y esto fuera. Y todo esto... Las pociones de lirios creo que curaban, aparte de magia... Vigor también, ¿no? Ah, no. Solo pueden usar las locales. Pues no. Hay pociones para... Estos pueden ser... La resistencia al daño, ¿no? Pues ahí... Yo sé que hay... Algunos de estos... Que sirven para recuperar el vigor igual que se recupera el mana. Y lo de este tío, ¿os acordáis que os dije que tiene una misión? ¿Warden? Pero no sé... No me acuerdo dónde se conseguía... El metal que hay que darle a este tío. La verdad. Pero bueno, nos vamos a ir aquí. Vamos a ir al campamento. Esto ya va a ser más cortito. ¿Qué coño era eso? No sé por qué podemos ir desde aquí. Vale. Bueno, esto es opcional, pero... Esto es para el que no lo sepa. Este muchas veces se pone botón taco... Te hace preguntas... Y llega un punto en el que puedes debatir... Tu liderazgo. Y te reta a un duelo. Había pensado en pedirles amables... No. O sea, arcamos a... 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 Tecno. ¿Eso es todo? Está encargado por un océano de darkspawn. ¿Cómo lo alcanzas? Si lo alcanzas, ¿cómo lo alcanzas? Tú dices que eres un Grey Warden. He oído historias de este orden. Mmm... Mmm... Eh... ¡Pfff! 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 No estoy aquí para impresionarte. ¡Pfff! 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 ¡Joder, eh! ¡Pfff! ¡Están estas de acuerdo! ¡Toma ya! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Pff! ¡Pff! ¡Pfff! Ahora que estamos en el campamento, vamos a empezar con las cosas bonitas. Lo primero es... Mmm... Vamos a ver... Tengo este arco. No sé ni dónde lo conseguí, el alcance de Falondín. Falondín. Eh... Vale... A ver... Le podemos poner esta... Esta el problema que tiene, que no tiene... No tiene ninguna... Ninguna ranura. Pero tiene fuerza más 4, daño más 4 O sea que es un burraco Lo que pasa es que esta hace mucho más daño Cosa que no tiene sentido Espérate, ah, es que es de una mano La maza Vale, entonces nada La otra es la que, esta es la que mola ¿Veis? Voluntad más 8, no es que me haga mucha falta Pero bueno Daño más 5 Y más 10 al daño crítico y puñalada ¿Vale? A ver, el titulador de Nug Tiene más penetración de armadura Pero personalmente Creo que compensa Porque tiene 19 de daño Si contamos los 14, 40 Más 5, ¿vale? Vale, pues ya está Ahora miraremos los de la runa Siguiente, armadura Como ya os comenté, la armadura de Kylan Se la vamos a dar a A este hombre, a Alistar Y a este le vamos a poner en principio El yermo De la coraza de sangre de dragón ¿Vale? Que es un poco Fantasioso Pero bueno Vale Eh, botas de coraza de sangre de dragón Lo voy a perder un poco de Constitución Pero bueno Vale Esta es bastante buena Pero claro Con esta entera Conseguimos un Una Una bonificación Vale, pues no No conseguimos bonificación Pensaba que conseguiríamos bonificación Por efecto de Por llevar el set completo Pero se ve que no ¿Vale? Este está ya equipadete No sé si tengo algo por aquí ¿Puedo ponerle? No, esto no lo voy a poner Necesitaría más anillos La verdad Vale, venga El siguiente ¿Quién es? Tú lo siento Hijo mío Pero no Tienes nada que Va a estar Liliana Que lleva un Un casco No sé por qué Lo tenía Y digo Bueno, pues se lo voy a poner Zebran Ahora estoy contigo Zebran Yo Yo tengo aquí La armadura que os comenté El traje de campaña Provocador Que es bastante mejor Así que para mí Y no hay ninguna otra Podría llevar la armadura Dalissana Que no Que es la que llevaba antes O sea Olvidarse Vale Y como os comenté Tenemos ahí Debería de buscar Unos guantes mejores ya Porque estos son Sí, rapidez a montar Penetración de armadura Pero Ya se están quedando atrás En lo que armadura respecta ¿Vale? Y luego tenemos Como os dije Las penas de Alarzán Que es el arma que estamos usando Y esta creo que la conseguimos En algún sitio De la ruina Que no está mal Pero Es literalmente O sea Es mejor en todos los aspectos ¿Vale? Este O sea Son iguales Pero este tiene más daño Y tiene más mierdas ¿Vale? Pues eso Así que nada Para mí Estoy Correcto Falta Alistar Vale Alistar Lo primero Te vamos a poner El escudo de Kaelan ¿Vale? Fuerza 32 Defensa La misma Ligeramente mejor No es mucho mejor Aunque Es un par de grados Por encima Es que el escudo de Kaelan Es que el escudo de Kaelan Es bastante bueno ¿Vale? Y aquí tenemos ahora El jame of de Kaelan Que es mucho mejor Los guanteletes de Kaelan Que También son Obviamente Mucho mejores Más 15 El daño crítico También Chaval Las grebas de Kaelan Mucho mejores 3,70 De armadura Con el más 1 ¿Vale? Y por último El peto de Kaelan Que No Es A ver En armadura es mejor Pero no tiene El otro tiene mejores cosas Pero bueno A este supongo que sí Espera Ese es Eso es el casco El gemo ¿Sí? Que feo es por Dios Este sí tiene bonificación El conjunto completo Pero no Es un fallo Que tiene en este juego Que no te dicen Que bonificación tiene Creo que aquí No te lo podían Más 1 Sí Más 1 Vale Te viene ahí Pero no te dice Para No te dice De qué es cada bonificación Pero bueno Vale Aquí tenemos todo El cansancio Obviamente 17% De todas Porque lleva armadura pesada O sea No Y de arma Pues igual Vamos a seguir Con la espada de Marik Aunque la de Duncan Mola un montón Pero La de Marik Pues Aparte la de Marik No requiere fuerza A ver Espérate Porque lo mismo No cuenta como equipo ¿No? Daño Esto La verdad es que Para las últimas partes Para Esta parte ¿Cómo se llama? Para Orzamar Va La espada de Duncan Nos va a venir mejor ¿Eh? Porque casi todo lo que hay Son engendros tenebrosos Bueno La de Marik Tiene más 6 Contra engendros Es que no Es mejor Y punto Vale La espada de Duncan Puede ser mejor Para llevarla En armas duales ¿Eh? Juraría Junto con la daga Quizás Tenemos sangre y ruina También Ojo Sangre y ruina Es muy buena De hecho es mejor De la de rollo Generación de salud Veniendo bonzoña Hasta que más 2 Más 10 Al daño crítico También tío Y probabilidad De crítico Más 3 Debilita Los engendros Tenebrosos cercanos Nada tío Vale Da igual Sangre y ruina Es muy buena Pero no la vamos a usar Y esta también Está muy bien 8 de daño Y 8 de penetración De armadura Es mucho Para un arma A una mano Pero bueno Da igual Vale No sé si se le pueden Quitar Las runas A los objetos Que no están Equipados Creo que sí Vale Esto Esto sería Lo que es El tema Del equipo Vale Lo tenemos Prácticamente hecho Se me ha olvidado Coger los regalos Me cago en la puta Así que Vale De momento Vamos a ir aquí Vamos a vender Vamos a venderle A Bueno Tenemos que Quitar algún encantamiento No Vale Perdón Me he equivocado Da igual Vamos a vender En verdad En verdad No voy a vender Ninguno El escudo Tengo que vender Esa armadura La voy a guardar Esto no lo puedo llevar Yo 22 de fuerza Es que no creo Que me compense Llevar más fuerza Vamos a vender La armadura De alisiana No Vamos a ver Es que no sé Que fuerza Tiene Zebran Voy a ver Para intentar Equiparlo Vale Zebran es especialista En armas duales Vale Aunque creo que también Vale Lleva Lleva una espada Y una daga Y no sé Que tiene De habilidades Tiene 20 De fuerza Espérate Que hay que subirle De nivel No sé Que hay que subirle Pero bueno A ver Tiene 36 No le puedo equipar La espada De Duncan ¿No? No Pero hombre Si le puedo equipar La ¿Cuál es peor? Ah O sea Requiere 25 de fuerza Que no la puedo usar Pero la lleva equipada Ojo Vale Y si pongo esto aquí O sea Si se la quito No se la puede Puedo volver a equipar Curioso Vale Lo que vamos a aprovechar Aunque no la estemos usando El arco ese No se lo podemos poner A Leiliara Pero deberíamos de poder Subirle de nivel ¿No? Porque siempre está En Vale No sé Cómo la han subido De nivel Pero bueno Liana No A ver Venga ¿Alguien más por subir De nivel? No 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 Venga Un espacio de tácticas Vale Vale Pues vamos a empezar Con el interrogatorio Veis Mira Aquí tenemos ahora Esto veis Esto es importante Entregas materiales De fabricación A los dalisanos Venga Todos los champiñones Venga No tengo muchas cosas Encima Esto se hace Para más adelante Tener más 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 cosas Vale 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 Pero no Me va a hacer Demasiada falta Vale Vamos a hablar Con Deberíamos hablar Primero Con Zebran Que es el que Más cosas Tendrá que decir Pero bueno Toca escuchar Cancibles Era cuando mi madre Tendrá Y esta Esa Elvin Me Comfortó Y me Dile que No deberíamos Fearar O Hacer La muerte Es solo Otro Empezar Un día Deberíamos Todos Tendremos Nuestros Cuerdos Para permitir Los espíritus De volar Abre El Harem Pai Me voy a hacer El culto Vale Claro Espérate Que va a cantar O espérate Que no salta Copyright No creo Me da Me da No se que Dejarla La verdad Porque O sea Si Es una canción Pero muy bonita Pero Pero es que No tiene Tampoco Ya está Ah no Perdón Mint ¿Y qué opinión de todo esto, Sten? ¿Y qué opinión de todo esto? ¿Y qué opinión de todo esto, Sten? ¿Y qué opinión de todo esto, Sten? Vale, no, háblame otra vez, vuelva a contarme, háblame No sé Vale, estoy, sí, estoy a lo mismo Vale, no tiene nada nuevo que decir, a ver Sten, que ha estado por ahí de ahí Siempre que terminamos una misión, una parte de la historia Prácticamente todos los personajes van a tener un comentario al respecto Como el que ha pasado ahora con Leliana Aunque no hayan participado en la aventura Nada, no tiene ningún comentario Vaya, por Dios Vale, perdonad, eh Era una pequeña alarma Vale, creo entonces que no... No va a ser un capítulo tan largo como yo creía Vale, esto ya lo hemos hablado No sé si Zocos... Tendrá alguna de estos... No Vale, pero así tenemos que hablar igualmente con Zebran, ¿vale? De algo personal Se ha puesto cachondo el tío ¡Pon! Quiero que te vayas Vale, esto es para desbloquear la especialidad De algo que te crees, que es un proceso involucrado Que toma años de entrenamiento El tipo que testa both your resolve and your endurance Survive that process And maybe, just maybe You're good enough to start being considered one of them But quite frankly, the truth is That all it requires Is a desire to kill people for a living It's surprising how well one can do in such a field I don't know about that It's simply a slightly different skill set From your average killer, as I see it An assassin simply specializes in striking from stealth And in maximizing that first attack to be as lethal as possible Debilitate your foe, either by poison or by crippling their limbs Makes any follow-up combat you need to engage in that much simpler Si, getting paid for the act is beside the point An assassin is more a tactical choice than a lifestyle Of course, the crows like to pretend that their abilities are trade secrets Shrouded in shadows And wrapped in a blanket of mystery So let's just keep this between you and me, shall we Hmm, well I don't know if it's either Yeah, I am Oh, I certainly could But I swore to the crows That the things they taught me were to remain a secret And while, yes, they are already angry at me I'd rather not pushed Very good If you are truly insistent, well, let me think about it Ah, very good So, I have to lower the disposition of him Oh, this should be good Go ahead Eh, why did you want to abandon him, man? Well, now I imagine that's a very fair question Being an assassin after all is a living, at least as far as such things go I was simply never given the opportunity to choose another way So, if that choice presents itself, why should I not seize upon it? Well, claro Now that you mention it, I am not entirely certain I was but a boy of seven when I was purchased For three sovereigns, I'm told Which is a good price, considering I was all ribs and bone And didn't know the pommel of a dagger from the pointy end The crows buy all their assassins that way Buy them young, raise them to know nothing else but murder And if you do poorly in your training, you die Of course, you compete against your fellow assassins and those who survive are rightfully proud of it In Antiva, being a crow gives you respect, gives you wealth, gives you women And, or whatever it is, you might fancy But that does not mean doing what is expected of you always And it means being expendable It's a cage, if a gilded cage Pretty, but confined Perfecto Creo que lo entiendo As for what I'll do in the future Presumiendo that there is one I truly can't imagine It might be interesting to go into business for myself For a change Autonomous Asesinos Asesinos por encargo Precios por descuento O sea, perdón, descuentos por grupo Esto si nos ponemos en plan Eh, me vas a traicionar se mosquea O sea, hay que ir de buenas con él And here I am, happy to be had Isn't it wonderful how things work out that way Es muy, eh, eh Come now, enough chitchat Talking about the crow, summon them, you know Any Antivan fishwife could tell you so ¿Ve? Este enseguida se pone contento contigo Seas un tío, una tía A ver ahora I'm still thinking about it Oh, vale Vamos a preguntarle a los cosillos sobre él Oh, this should be good Go ahead And why not There are many things to enjoy about being a crow in Antiva You are respected, you are feared The authorities go out of their way to overlook your trespasses Even though the rewards are nothing to turn your nose apart As for the killing part Well, some people simply need assassinating Or do you disagree? Claro Estoy en completo desacuerdo Eh, venga I often find myself the instrument of fate Ending these lives for one necessity or another I console myself with the notion that most of them had it coming As far as enjoying the act of killing itself Why not? There is a certain artistry to the deed The pleasure of sinking your blade into their flesh And knowing that their life is in your heart Claro Ah, genial Matar no me supone no It is not pleasure per se Nothing sexual It is more a sense of satisfaction A feeling of power Does that make sense? No matter There are many things I did not enjoy about being a crow, of course Having no choice being treated as an expendable commodity The rules Oh, so many rules But simply being an assassin I like it just fine I will continue to do it if I can Even if I am not a crow Honestly, could you picture me doing something else? Uh, this is what you see This is what you see No, it is not to do it This is what you see 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 I will give you I will give you No, it is necessary It is necessary So, even if you do this It is a thing It is just a thing But, well I can picture you Doing a few things Pues no, le ha servido de mucho, eh No se ha puesto tan contento como yo esperaba Ese, mmm, me ha sonado un poco Creo que lo podemos conseguir Con las conversaciones que he de aquí Es que claro, lo que he hecho con esa Haciéndole esa pregunta Ya le he hecho que se haya puesto en plan de Sabéis, ¿no? Que bien Menos yo le quedé a mí más acción Oh, esas cosas nunca han sucedido a mí Vamos a ver, mi segunda misión Para las cras fue un poco intrigante Fue enviado a matar a un mago Que había estado medallando en la política Ah, muy bien No, 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 ni nadie es tan importante Para escaparar la rueda de las cras Ellos mataron los reyes y las reyes Eso es simplemente lo que es Como se ha crecido, la mago en la pregunta Era una mujer muy agradable Una mujer muy agradable Una larga y divina Como me recuerdo Me agarré a ella en una carrera En camino a la rueda de la provincia Después de que me maté a ella Ella se quedó en manos y manos Y le pedí por la vida Más allá, más apto, podría decir Así que me agarré a ella en la carrera Para la noche y me dejé la mañana Después de matarla Ah, muy bien Eso es terrible Eh, ¿qué es así? Ah, claro No, 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 lo que sea Yo no, no, lo que sea Es una palabra mejor Hasta la bears Que se me enseñe a la sust scenografía De llevarle a Janelan a laorsal Ella tenía una plane de caer En la provincia Deberías de perder Me agarré a tener una gran correa La cruz Mi maestra Muy agarré Que pudiese haber hecho un trabajo muy agradable Para tener que mirar Es una esencia Que la milla La torre de Magi Era tan consciente de la cartera E todos Ellos están contentos Claro Ya Uh, lo veis ¿Veis que había hasta marcado el lunque? Ahora creo que podemos cortarle Las alas, por así decirlo Es una buena lección Y una que no todo el mundo aprende Estoy triste de decir Pero eso es suficiente Debería girar de mi por el momento Hablando del mage Me ha hecho un poco nostálgico Ah, los buenos días Creo que ya le he cortado un poquito No, sigue con el Sí, sigue, sigue No sé si tiene más aventuras que juntar Bueno, ahora ¿Qué te interesa? Me cuento ¿Puedo describir los espacios Envolvidos con Lanthrax? De Lanthrax Por Lanthrax Sí, por mi encantado En serio Ya decía que no me sonaba a mí eso Ah, muy bien ¿Por qué? ¿Por qué no lo arrestaron? No sé No sé Antiovan Royalty Es muy bastante Bound up En las colores No querías que Que corra Por un montón de Comandadores ¿Por qué? Y esto significa Que se involucran en Política bastante Muchísimas Esta particular Lleva Apenas La nación Que me entiendo Apenas 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 Pero Es una historia Muy diferente Yo jugué Una muy pequeña parte ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo La respuesta La verdad Antiva Puede parecer Un poco Ode En ese modo Apenas Apenas Nosotros Apenas Apenas Asacios Es simplemente Parte De La Apenas Mi parte En La En La Apenas No ¿Por qué? Ah Perfecto No Que No 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 ¿Por qué? ¿Qué le he dicho? ¿Ya la he liado? Lo hago para agotar los diálogos Y ya no tenemos que preocupar más adelante, ¿vale? No, me gustaría que no No debería haber dicho nada Venga Venga, tío, por Dios Vale, pues no podemos ¿Que perdió la de esto la oportunidad de... no sé A lo mejor más adelante sale otra vez esa opción Oh, tú deseas saber sobre Antiva, ¿no? Uh-huh It's a warm place, not cold and harsh like this Ferelden In Antiva it rains often, but the flowers are always in bloom Or so the same goes Y tiene asesinos Some are simply more open about their business than others I hail from the glorious Antiva city Home to the royal palace It is a glittering gem amidst the sand My Antiva city Do you come from some place comparable? Yo no procedo en ninguna gema brillante, por supuesto Mi madre era mejor... ¡Oh! Hombre, por favor Ah, sí Sí, por supuesto La hermosa vida del delish Eso realmente es mejor Estoy jealous ¿Sabes qué es lo más raro? Hablamos de mi casa Y por todo su vino Y su hermosa Y su hermosa Y su hermosa Y la fluta de las minstrels Me extraño la llave lo más Es una especie de eufemismo Se refiere a cosas sexuales, ¿vale? ¿Hueles a cloaca? No Un poco extraño No sé si se acordáis Pero conseguimos unas botas de cuero De antíbanas Que voy a ir a murallas ahora, por cierto De antíbanas Y su hermosa Y su hermosa Y su hermosa Vale, la primera lo hice para bromear Pero no hay que ir Hay que saber sacar el máximo Todos cometemos errores Vale, la primera lo hice para bromear El elven Y acompañándolo a la ciudad Dejando a su clan Por favor Y ahí, por supuesto El elven Dejó de una enfermedad Y mi madre Fuerza a la prostitución Dejando a su hermosa Claro ¿Eres asesino? ¡Hijo de puta! Muy bien No, no creo que sea un buen modo Empezar la conversación Que bien Perfecto Yo no me parezco en nada a ti Eso es otro objeto De misión, creo Ninguna alegría Pero no te consideras Sé que Sé que tipo de guante No sé No me siento No me siento Ni nada a ti No me siento Oh, escuchamos En la ciudad Incluso en Anteva Incluso en Anteva Incluso en la noción De que quiera irse Y juntarlas Naturalmente La realidad No vivió A las fantasías Que había construido Como niño Estaba en esos Pero Esa es la vida ¡Vale! Venga No hay cambios De humor Creo que ya hemos terminado ¿No? Vale Ya hemos terminado Las conversaciones Con Zebran ¿Vale? Nada No podemos todavía ¡No! Y creo que lo de Algo personal No ¿Alguien? ¿Alguien? Tenemos que poner fin A esto Esto es para Como diciéndole No va No 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 va a haber Trenecitos ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? Eh Algunos Por lo menos Pero no le voy a dar Porque va a bajar La disposición con él Y tampoco Mientras Y esté inocenteando Que también ha sido Muy Muy El tío A la primera Ya Enfilado O sea Voy a hablar con Morrigan Que me he olvidado de ella La pobre Que está aquí A lo suyo Esto ya lo sabemos Creo que no tiene nada Tampoco Nada Y nada No importa Vale Porque si le damos A lo de no ¿Por qué sigues aquí? ¿Sabéis lo que pasa? Vale Pues vamos a ir A ver cuánto llevamos Llevamos mucho tiempo Pero ya sabéis Ya lo comenté En el vídeo anterior Vamos a hacer La parte de Vamos a intentar Por lo menos Matar a los A los estos Estos dos ya Van a estar rotos Vamos a intentar Matar a los dos A los tres Que nos faltan Para conseguir La La armadura Del coloso Vale Iba a ir A la primera tumba Y me he visto Que hay gente aquí No sé Que es lo que hacen Pero bueno Pan Pan Owen Si Esto va a acabar mal Vale O no Hombre claro Esto es lo que te ahorra Tener una Coerción alta Alá Por tener la boca Muy grande No sé Que me han dado Oja de esto No Ah Te usé más uno Venga Para mí ¿Por qué no? Vale Vamos a ir a la Como digo A la primera tumba Ya Que está aquí Y la otra Y las otras dos Están en la siguiente zona Así que A ver qué tal Vale No sale gente nueva ¿No? No Vale Voy a grabar la partida Porque puedo morir igualmente O sea Si muero aquí No voy a intentar las otras Obviamente Así que a ver qué pasa Vale Menos podríamos cargar a los otros Ganar un poquito de experiencia Pero mira Prefiero hacer esto Y ahorrar un poco de tiempo Así que ya está Vale Me quedan De Terwinter Perturbas la paz Venga Al lío A ver dónde A por él A por él ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quedado bugueado? Ah Me encanta Claro Me encanta Pues nada Vale Pues nada Se ha quedado Todo el mundo parado Como en España Vale Pues repetimos otra vez A ver Estáis todos aquí ¿No? Venga No le he puesto Me cago en la puta No le he puesto Runas a la A la A la arma de Stein Ahora vamos a intentarlo Vale Vamos a intentar Yo voy a intentar Quitarme de en medio A esta gente Antes Que son pocos Vale Stein va a morir Venga Por Dios Vale Stein ya muerto Así que Más me vale Darle a caña Aquí al tema Vale El regresado Ese Va a ser un problema Venga Es que no No puedo dejar Que muera Que muera Alistar Que es mi tanque Venga Coño Pero mátalo No Pero mata a este Vale Resistido Venga A darle caña Ya solo quedamos Los tres Venga Un crítico bueno Ahí Yo creo que ya Ya está Más o menos Este bicho Lo aguanta todo Es un hijo de puta Ya está Venga Y otro para ti Venga Vale Primera armadura Conseguida Bueno Primera no Segunda Segunda pieza ¿No? Bueno ¿Astén qué? Bien Así está bien Pues nada Pues a lo justo Por lo menos Esta vez no se ha bugueado Vale Pues vamos a ir a la siguiente Las otras dos Ya sabéis Están en esta zona Por aquí se puede ir Creo que no hay nada Pero Ni falta que me hacéis por ahí Pero bueno Vamos a ir a la siguiente zona Y vamos a A matar a los De estos Vamos a intentarlo Por lo menos A ver Vale Tenemos El claro del ermitaño Ahora hay enemigos allí Y aparte tenemos Esta Y esta Lápida ¿Vale? Y aún hay Que me encanta Quejarse Venga Vamos para allá Y ya está A ver primero A la de arriba Podemos evitar La parte del El claro del ermitaño Que hay bandidos Ahora allí Si no me equivoco Y en teoría Debería de ser Por aquí Lo voy a hacer Por si acaso Que esto es muy justo Que curar Estén La herida Que tiene Pues no Porque te acabo De curar Mayormente Pero que si quieres No te curo ¿Por qué no Curas? Bueno Porque tienes Efectos activos Claro Vale Da igual Ven el segundo ¿Vale? No sé si aquí Había un cofre Que no cogí Vale Voy a grabar Antes de cada una De estas ¿Vale? Por si acaso Que no me fío Nada Venga Siguiente Perturba Las protecciones Y vamos al lío Señores Hay que darle caña ¿Eh? Vale Ya está ahí El otro haciendo De la suya Es que todos Tienen inmunidad Frío Es que Los ataques De esta mujer Son muy inútiles La verdad Segúrate por Dios Vamos a intentar Ahora Vamos a intentar Controlar un poco A Morrill No sé Que hechizos Tiene Tengo Relámpago Creo que lo está Usando O sea ¿Y esto que tenemos Por aquí? Esto seguro Que para ese Bicho no sirve Tenemos los virotes Arcanon Creo que es lo más Aceptable para él Pero bueno Vamos a ir usando Si puede no morir Alguno en esta Sería de gracia Asker Espérate que queda otro Le debería de haber Cambiado el arma A Morrigan Porque el La mierda esta No sé por qué Es inmune al frío Pero la acabo Pero la acabo De congelar Un momentillo No tiene mucho sentido Vale Uno menos Perfecto Ya con las armaduras Estas Y con los Nivelillos Que hemos subido Ya cambia Un poquillo La cosa Vale Las fotos del coloso A mi es muy buena Armadura Puede incluso Mejor que la de sangre De dragón Vamos a ir por aquí Estamos todo el mundo Curado Vale Bueno Les falta un poquillo Por si acaso Estos dos No es muy difícil Esta parte Vale Pero Prefiero Prefiero ahorrarme Las tonterías Por así decirlo Venga Muérete Aturdido Aturdido Vas a dejar un rato Este lo digo yo Venga Siguiente Hay bastantes No vayáis a pensar Que Este le queda poco Ya son tres arqueros O sea Es lo que digo Pasar por aquí Es un poco Me Por conseguir Un poco de experiencia Extra Y poco más Como la desesperación Es un perfume horrible Vale Perfecto Vale Este debería de tener algo Me Era el de rango más alto Digo Lo mismo tenía algo interesante El tocón ya no No El tocón ya no tenía nada ¿No? No Vale Una tienda que indica el lugar Nada Vale Pues nos quedaría solo La última lápida Y ya terminamos Con esto Vale Lo que voy a hacer Es volver al campamento Y desde allí Ya Y equiparle Las runas Pertinentes A nuestro amigo Eh No me acuerdo Por aquí El único camino Que queda Vale Habiendo Pasado con éxito Este Este regresado Este último Esta lápida Esta última No debería ser un problema ¿Veis como me queda Un cofre? Sabía que me quedó uno Pero bueno Voy a grabar Por si acaso Otra vez Y ya está Y ya Hacemos esto Haré un corte Para llegar al campamento ¿Vale? Porque si no Es muy rollo Y ya Terminamos Le daremos Los Venga Espérate Ahora Ahora hablamos El problema De estos Combates Es precisamente Morrigan Que no tiene nada Oh Dios Que no tiene nada Vale Ya ha caído Espera Te voy a intentar matar Cargarme yo de esto Bueno Ojo Ojo Que morrigan Madre mía Me ha matado a mi Vale Tenemos un problema Voy a tener que usar A este El problema Es que no le tengo Los talentos Purificar a Aro Y a esto puede ser No voy a estar atento Voy a hacer un montón De pociones La cataplasma Muy justillo Va a ir este combate Vale Me he pasado La he usado demasiado pronto A ver ¿Qué habilidades tiene? Golpe de escudo Venga Inténtalo No era esta El que quería Hacérselo Pero bueno Me conviene más Cargarme a esta gente Quitármelos De en medio Y luego ya Intentar Se ve Parquero Y me está dando Me la está dando Mortal con la espada Como si os dais cuenta Vale Vale ya está Turándose Y ahora A poquito a poco Esto Va a tardar un poco más Pero bueno No pasa nada Esto ya está hecho Un poquito a poco Vale Venga por dios Pues en cuanto había muerto Muy personaje Digo yo Ya está Ya la hemos tragado Pero bueno Conseguimos los guanteletes Completamos la misión Y ya está Lo hacemos así Vale Y un arco largo Que no es un pestalo Vale pues Nos vemos en el campamento Vale pues Me acabo de acordar Que con el único Que no hemos hablado Es con Alistar No sé si tiene algo que decir Respecto a todo lo que ha pasado Nada Pues nada Vale pues tenemos En los regalos Tengo El La gracia de Andraste Que es una flor Que cogimos en el bosque Vale Y no las botas Que creía que teníamos Tenemos los guantes De alijanos De pil de ciervo Que también nos ha hablado Zebran sobre ello La gracia de Andraste Creo que es un regalo único Para Leliana Correcto Vamos a dar ya Son las flores Me acuerdo Claro Más 16 vale Los regalos especiales Es lo que tienen Que son especiales Y a este pues tres cuartos De lo mismo Le vamos a regalar Los guantes de alijanos De pil de ciervo Que es como los que tenía De su madre No han sido baratos No han sido baratos No me acuerdo Que te han pensado Que no hayas pensado No hay nadie No hay nadie Solo me ha dado Un regalo Antes Gracias No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale Y ahora vamos a mirar El tema de la De esto Seguro que si Que si me acuesto con él No No le importa Anda que Como es Vale Me acabo de acordar Que tengo la otra espada O sea El otro arma Que tenía Las runas En el otro lado Pero bueno Le vamos a poner Todas estas Más ocho Joder Vamos a poner Estas que son las que tenemos Eso de parálisis Venga Porque Ya está Y con esto Lo Vamos a dejar ya Vale Ha sido un vídeo Bastante largo Tengo que hacer Bastantes cortos De todos modos O sea Que no ha sido Una hora hablando Como la anterior Por lo menos Tampoco Porque hemos tenido Varios combates Pero bueno Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo